Al menos 11 obreros de la construcción murieron anoche en Estambul. El incendio se declaró horas después del anochecer. Los obreros dormían en un campamento, en el mismo lugar donde estaban construyendo un centro comercial en Ensegurt, un distrito de la periferia oeste de Estambul. Cuando llegaron los bomberos y las ambulancias, las 11 personas ya habían muerto a causa del humo. Según el alcalde de Estambul, el incendio pudo producirse debido a un cortocircuito, señalando las bajas temperaturas que se están registrando en la ciudad turca. La policía y la fiscalía han abierto una investigación para descubrir el origen del fuego.